Bueno, tras el partido esto dijo Diego Vázquez. La valoración es del rendimiento, del planteamiento que ha tenido el equipo hondureño esta noche acá en Los Ángeles. Sí, obviamente importante ganar, era un partido, sabíamos que se iba a dar de esa manera, con un Salvador que maneja bien la pelota y bueno, Honduras bien parado y saliendo rápido de contra, fue la estrategia que utilizamos para este partido y creo que en cierta parte funcionó, por momentos del partido tuvimos un par de esas jugadas y creo que ganamos bien, terminamos ganando bien el partido, sufriendo poco. La idea de jugar con tres en el fondo, dos por afuera en la zona baja, ¿le gustó? ¿Lo dejó tranquilo? Bueno, estábamos cerca, bueno, sabemos que es un sistema que hay que manejarlo bastante bien, creo que hoy lo hicimos bien, tenemos que aprender a manejar dos o tres sistemas, no solo ese, ya habíamos jugado con Arabia Saudita de esa manera y bueno, ahí vamos a seguir creciendo, pero bueno, te vuelvo a repetir, es importante el triunfo y el funcionamiento en general del equipo, creo que estuvo bien. Este es el equipo más parecido a lo que veremos el martes o seguramente habrá otro tipo de ensayo durante los próximos días en Toronto. Vamos a ver, tenemos un par de entrenamientos, todavía tenemos que estar tranquilos, ver el video, ver lo que hicimos bien, corregir, siempre hay detalles para mejorar y bueno, a partir de ahí empezar a ver lo que vamos a hacer contra el Canadá. No, siempre hay detalles, el manejo de la pelota, mejorar en el balón parado, quizás generar un poco más en el arco rival, hoy generamos, pero en el primer tiempo quizás podríamos haber generado un poquito más, son detalles que se van a ir logrando con el tiempo. Vuelvo a repetir, acá no hay magia, tenemos cuatro, cinco, seis partidos, entonces a partir de ahí tenemos que ir creciendo con el tiempo. Bueno, declaraciones de Diego Vázquez, técnico de la selección de Honduras, a nuestro enviado Jorge Fermán, en el Estadio Los Ángeles.